Siempre ha sido uno de los programas o de los trabajos insignias de la Defensoría del Pueblo por la gran vinculación con la sociedad, que esto nos permite y la capilaridad que este programa tiene. Así que creo que este protocolo tiene, por supuesto, la característica de poder reformular gestión, reformular ejemplos de trabajo y, por supuesto, seguir manteniendo en vigencia un programa que, como te decía, tiene una gran capilaridad y una gran aceptación en el marco de los trabajos y los programas que hacemos con la Defensoría. ¿A partir de esta reformulación están pensando en actividades concretas? ¿Hay algunas propuestas que ya se están trabajando? Sí, sí. Nosotros hemos venido articulando con la Universidad Barriar la formación de facilitadores comunitarios. Creo que podemos seguir pensando en espacios dialógicos, en esquemas que permitan a las personas acercarse a conocimientos para poder generar mejor convivencia en sus entornos y esos conocimientos certificados de la mano de profesionales, de la mano de la Universidad, creo que tienen un valor muy importante y significativo. ¿Estas formaciones serían para este año o ya se está pensando en el año próximo? No, ya se está pensando en el año próximo. Estamos ya terminando con el programa de este año y ya esta parte, ya en noviembre nos queda, digamos, una parte de planificación para ver lo que nos podemos construir el próximo año. Pero la valoración siempre es positiva. La valoración no solamente es positiva. Te diría que tiene una valoración de parte de la institucional y una valoración de parte de un sinnúmero, o sea, de personas que valoran el trabajo de la facilitación y este año, creo que con este año ya estamos superando las 150 personas que han hecho la formación, incluso hemos hecho una segunda instancia, y la valoración, como te decía, no solamente de las personas que la realicen, sino de los entornos y de los contextos de las personas que han hecho el curso, cómo va cambiando y cómo va mejorando.